¿Qué es la Biblia de la Biblia del Hebreo? ¿Qué es la Biblia del Hebreo? El libro de Job, estamos en el capítulo 38, 1, luego del 2 al 21, luego capítulo 40, del 3 al 5. El Señor respondió a Job desde la tempestad. ¿Has llegado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Se te han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? ¿Indícanlo mejor? Bueno, todo así entonces continúa. Es maravilloso lo que nos presenta la reflexión sapiencial, ciertamente, de este libro de Job. Pero esta es la respuesta de Dios que le está dando a Job, porque ¿Por qué la muerte? ¿Por qué mi propia limitación? Y entonces el sufrimiento no tiene sentido. Y entonces el Señor le va a responder, dice, le responde desde la tempestad, es decir, una presencia de un Dios fuerte. Y comienza a hacerles preguntas, ¿Acaso vos mandaste al alba, a la mañana? ¿Acaso vos hiciste que existiese el mundo? ¿Acaso vos le pusiste un límite al mar? Es decir, todos nosotros somos humanidad. Todos nosotros somos hombres. Es decir, todos somos humus. Todos somos limitados. Todos somos criaturas de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces esta limitación nos hace entender también lo que nos pasa a nosotros como sufrimiento. Lo que nos pasa a nosotros como el dolor. Lo que nos pasa a nosotros como es también la propia muerte. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Hijo 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 y el Hijo. Gracias.